La Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán presenta Mesa Educativa. Dialogamos y analizamos el acontecer educacional en la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Bienvenidos a Mesa Educativa, camino al centenario. Bienvenidos a un nuevo programa de Mesa Educativa. Acá estamos con tres invitados y el tema les va a encantar. Así que saludamos a todos los que estén por ahí y a los que vayan esta tarde de sábado y también el domingo porque se repite este programa. Vamos a hablar de un tema que se empieza a dar como en vacaciones de invierno, también se cuesta harto en el verano, que es el tema de las misiones. Como jóvenes de distintos lugares del país van a otro lugar a evangelizar, a ayudar socialmente y vamos a ver de qué se trató la misión que realizó el Colegio San Vicente de Paul de Chillán. Y estamos acá con Jaime Durán, que es el coordinador de pastoral del colegio. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Jaime llegó con el ruido aquí, viene con todo el power de las misiones, viene con power. Y también están aquí los alumnos de este Colegio San Vicente, Benjamín Miranda Naranjo y Sofía Flores Sepúlveda. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, con ánimo, así como Jaime, ¿no? ¿Vienes contento? Sí. ¿Les fue bien? Sí, totalmente. Totalmente. Excelente. Bueno, contarles que ellos fueron, ¿a dónde fueron ustedes? Cuéntame, lo primero que contemos eso. ¿A qué lugar fueron? A los Yeuques. Fueron a los Yeuques. Ah, bonito lugar para ir a misionar, además, en este tiempo, bien verdecito. La verdad que nos tocó el clima. Bueno, invierno. Un poco extremo el clima, pero bastante bien. Estuvimos en la escuela Javier Jarpa Sotomayor de los Yeuques. Allá fuimos acogidos, trabajamos con los niños, que en el fondo eso vamos a hacer nosotros en esta misión. Es un trabajo con los niños de la escuela, donde estamos prácticamente toda la semana con ellos, compartiendo desde las 8 de la mañana hasta que se van los alumnos en la tarde. Miren, Jaime, les vamos a contar a todos los auditores, bueno, los auditores saben, en realidad. Pero a ustedes, que lo primero que hacemos es conocer quiénes nos sentamos en esta mesa educativa. Entonces, vamos a conocer a Benjamín, a Sofía, a Jaime, en lo personal, en cómo le llevan en el colegio, con quiénes viven, a qué se dedican y qué quieren ser, porque en este caso tenemos dos estudiantes. Vamos a ver en qué curso están también. Partamos por Benjamín. Benjamín, ¿tú estás en...? Cuarto medio. Cuarto medio. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? ¿Con quién vives? Bueno, me gusta mucho el arte en general, entonces me desarrollo como en la música y en la literatura principalmente. Me gusta harto leer, escribir y, bueno, cantar, tocar instrumentos, crear música también. Es muy multifacético, porque ya, o sea, es muy, 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 muy multifacético. Porque lo hemos visto ganando premios literarios, tocando en conjunto libre, digamos así, del mundo, también en conjunto de coro religioso, ¿verdad? Así que, ¿y buen alumno también? Sí, sí, me va bien. Como que lo dudaste un poquito. Ah. Bueno, es que pasan cosas. Es de los bien portados, ¿cierto? Sí, sí. Es que los buenos alumnos son bien humildes también. Ah, son sencillos, son sencillos. Ya, muy bien. ¿Y tú eres de una familia también numerosa? Sí, somos cinco, pero ahora, claro, mi hermano tuvo un hijo, así que con la polola somos siete. Así que, pero sí. Ya, más grandes. Pero una familia también católica, comprometida. Sí, sí. Súper. ¿Y en el colegio San Vicente vas desde kinder, desde más adelante? Desde primero básico. Primero básico. O sea, toda la enseñanza prácticamente la hiciste en este colegio. Claro, en el colegio. ¿Y qué querés estudiar, Benjamín? Estoy pensando todavía, pero me voy por pedagogía en música, seguramente, o pedagogía en lenguaje, o antropología. Y ahí estoy viendo. Ya, pero el área guanista, de todas maneras. Sí, totalmente. Muy bien. Ya conocimos algo a Benjamín, entonces. Benjamín, ¿y tú qué edad tienes, Benjamín? Tengo 17 años. 17 años. ¿Soltero? ¿Está por oleando? Por oleando, sí. Por oleando. Es que porque las chiquillas lo ven después por ahí, por las redes, entonces mejor saberlo, ¿cierto? Y también tenemos con nosotros a Sofía Flores. Sofía Flores. ¿En qué curso estás tú? Tercero medio. Tercero medio. ¿Y qué te gusta hacer? Me gusta entrenar taekwondo. Estoy desde los nueve años ahí entrenando. ¿Y ahora tienes? 16. 16. Harto año. Sí. Y me gusta... Sobre todo entrenar. Sí, la verdad es que me dedico mucho a eso. Eso aficionadamente. Sí. En el deporte. ¿Y en áreas que te gusta del colegio? Historia, química sobre todo. Química, qué difícil eso. Química. Es algo que no le gusta a mucha gente. Aunque a lo relacionado a lo que quiero estudiar, que no estoy muy decisa la carrera en sí, pero tiene que ser algo con la ciencia, sobre todo química. Uy. Yo a mí me da pésimo en química, así que no... ¿Y cómo eres como alumna? Yo considero que bien, respetuosa. Quizás no soy de los más destacados y en notas, pero considero que es buena alumna. Pero integral. Sí. Y por algo deciden también ir a las misiones. Sí. Que no es algo fácil de hacer. Hay que saber trabajar en equipo, cuando empezar. ¿Cierto? Sí. Planificar y todo eso. Bueno, de eso vamos a conversar con el profesor Jaime Durán. Jaime, cuéntanos de ti también. Bueno, vamos a tener que hacer recuerdos un poco de cómo eras como estudiante, porque no llegamos que he salido recién del colegio, ¿cierto? Sí. Bueno, yo trabajo en el colegio de San Vicente. Ahora tengo la responsabilidad de ser el coordinador de pastoral. Feliz por los demás, porque yo llevo muchos años en el colegio, en la pastoral, trabajando con los jóvenes, algo que me gusta mucho. Yo siempre comparto y digo que me siento bendecido por eso, porque tengo la posibilidad de hacer algo que me gusta con los jóvenes, que me inyectan de tanta energía ellos y siguen dando ganas de seguir en esto. Ya, pero tú tienes siempre buen ánimo. También tienes un carisma para trabajar con jóvenes, que no es fácil. Sí, supongo. Yo por lo menos soy así, ellos me conocen, siempre soy igual. Me considero bien alegre, cercano. ¿Tienes hijos, Jaime? Tengo dos. ¿Dos hijos? ¿De qué edad es? Dos hijos. Mi hijo que tiene 12 años, Vicente, y mi hija que va a cumplir 6 años, que es Matilda. ¡Chiquitita! Hay harto trabajo por hacer todavía. Pero excelente. ¿Y en el colegio cuánto tiempo llevas? 15 años, cumplo este año en el colegio. O sea, ya habrá algún galván o algún merecimiento como para este profesor. 15 años son hartos en la educación. 15 años hace tiempo, sí. ¿Y qué edad tienes tú, Jaime? Tengo 47. 47. Sigo siendo la más vieja en este programa. Muy bien. Bueno, ya tenemos claro quiénes son nuestros invitados. Dijimos que Jaime, que es profesor del Colegio San Vicente, coordinador de Pastoral. Tenemos a Benjamín Miranda, que está en cuarto medio del colegio, y Sofía Flores, que está en tercero. Ellos, más cuántas personas realizaron esta misión en el sector de los yauques. ¿Cuántos fueron los que participaron? En total fuimos 30 personas. ¿Y cómo se dividen los grupos? ¿Hay alumnos, profesores? Sí. Bueno, somos cinco los adultos responsables de acompañar. Yo coordino el grupo en general. Y hay algunos profesores que ocupan cargos estratégicos dentro de la jornada. Algunos que trabajan directamente con los estudiantes que van acompañando en las actividades que hacen ellos. Y otros que se preocupan, como la cocina, como la profesora Karina, que ella nos cocina todos los días. Ese es su voluntariado. ¿Y cocina rico? Y cocina rico. Sí, cocina rico. Y hacemos un trabajo. Los jóvenes se dividen en esta especie de misión de trabajo con los niños. Nosotros realizamos unos talleres. Nosotros nos dividimos, el grupo de jóvenes se divide en diferentes grupos, más pequeños, para ir a los diferentes cursos, desde prekínder hasta, en este caso, sexto básico. Oye, pero si nos vamos un poquito más atrás, por ejemplo. ¿Cómo ustedes logran contactarse con la necesidad de esta comunidad y ofrecer este servicio? Sí. Bueno, yo siempre he dicho que esto es como una anécdota que tenemos siempre. Esto es como que el Espíritu Santo nos conduce porque creo que de todas las veces que nosotros hemos ido a un lugar puntual a tratar el tema de la jornada de servicio, siempre terminamos en otro lado. Por alguna extraña razón, terminamos en otra escuela. ¿En Espíritu Santo fue usted? Sí, en alguna oportunidad fuimos en busca de una escuela y nos equivocamos de camino. Entramos como por otro lado y terminamos en otra escuela y ahí hicimos nuestra jornada de servicio porque hablamos con el director, le gustó el proyecto y nos acogieron súper bien y estuvimos en la Escuela San José Sur sin querer estar en la Escuela San José Sur. Y así nos ha pasado prácticamente en todos los lugares donde hemos llegado. ¿Y con este en particular? Sí, bueno, teníamos dos opciones y fuimos a esta escuela, debo decirlo porque había concertado una cita a través de un contacto, entonces dije voy a hablar con, que era en este caso el UTP, el coordinador académico y él me dijo, hicimos una cita con la directora del colegio, o la profesora encargada que se llama Erna. Un saludo a la profesora Erna, si nos está oyendo o escuchando. Y fue algo bien simpático porque la profesora Erna, cuando yo llegué allá al colegio, fue una sorpresa porque yo la conocía de muchos años, pero yo la conozco por Isabel, entonces ella se llamaba Erna Isabel. Entonces cuando me dijeron la profesora Erna, yo nunca reparé que era esta profesora, que yo conozco más de 20 años porque soy amigo de una sobrina de la profesora y yo estaba en su casa, compartido con su familia, entonces hay un tema que cuando nos vimos, bueno, nos saludamos muy cordial, nos abrazamos y todo, y me dijo, ¿tú eras? Y yo le digo, sí, bueno, a usted, y ahí conversamos. Y claro, le presentamos este proyecto de la jornada de servicio, que es una actividad de acompañamiento de nuestros jóvenes a los jóvenes de otra escuela y también les gustó mucho la actividad, así que de esa forma llegamos. Debo decir que no hubo ningún obstáculo, todo lo contrario, un recibimiento increíble de parte de ellos, de los profesores del colegio, y así llegamos a la escuela de los Yauke. Y este es un proyecto que dura dos años, entonces nosotros tenemos cuatro instancias donde vamos a trabajar con los alumnos del colegio y después la misión de verano que la hacemos en diciembre nosotros vamos a la comunidad, ahí salimos a puerta a puerta a la comunidad. ¿Cómo que abre la posibilidad? ¿Y ustedes cómo se insertan en este proyecto? ¿Cómo saben? ¿Son partícipes de la planificación también? ¿O se motivaron a optimadores y se subieron? ¿Cómo funciona? Bueno, durante las reuniones que se hacen misioneros se comentan las posibles opciones que hay para ir a hacer una misión. Y ahí, antes de saber a cuál colegio vamos a ir, vamos organizando todas las actividades con los niños, los grupos, qué talleres se van a hacer, con qué niños se van a trabajar, cuántos niños son, ya con el colegio elegido. ¿Y en el caso tuyo, Javier, es primera vez? ¿Llevas más veces? No, no. Llevo más veces como en los grupos de pastoral del colegio, o sea, mis hermanos mayores, por ejemplo, que ya están fuera del colegio. Ellos estaban en estos grupos, salían, especialmente mi hermano Juan, iba a jornadas de servicio y misiones y tal. Entonces, como que ahí ya tuve la influencia y después ya, después de la pandemia, me uní y empecé a ir desde 2022, que estoy... Bueno, en 2022 fue mi primera jornada de servicio. Así que ya llevo... Ya tienen experiencia ya. Y ahora ya se va del colegio. ¿Y cuando se van del colegio continúan o se desvinculan ya de toda la actividad? No, ahí se desvinculan ya. Y ahí empezaron a buscar otro ambiente quizá donde poder servir. Claro. ¿Cómo hacen esto para, entre comillas, reclutar jóvenes que puedan acompañar las misiones, como pensando en que hay gente que a lo mejor no entiende mucho cómo se forman los grupos y qué hacen? Bueno, tenemos un sistema nosotros en el colegio que ha funcionado bastante bien, pero nosotros, esto es como por invitación, la inscripción es abierta para todos los jóvenes que se quieran unir a los grupos misioneros que tiene el colegio, las comunidades de jóvenes del colegio, comunidades pastorales, llamémoslo entre comillas, porque son diferentes. Entonces, nosotros tenemos comunidades desde primero básico hasta cuarto medio, hasta la infancia misionera, hasta los grupos de catequesis, tenemos grupos de prejuvenil y después vienen los grupos misioneros que son, acá se llama CBX, pero es Comunidad Vicentina y Cristiana, que un profesor una vez la puso así y no ha querido que le cambie el nombre, entonces se llama Comunidad Vicentina y Cristiana y están los de séptimo básico y después está la Comunidad Vicentina y Cristiana Mayor, que son los de octavo. Y después viene el grupo misionero, entonces ellos van evolucionando, van avanzando en la etapa, entonces pasan de una comunidad a la otra, es como que van creciendo ellos. Perfecto, o sea, no es como en otros colegios que son solo los sacramentos, aquí hay como un itinerario que se les ofrece a los jóvenes y la misión es parte de este itinerario. Y un acompañamiento donde ellos llegan a octavo y saben que tienen la posibilidad incluso en octavo de acompañarnos, porque nosotros, que el grupo de misioneros, que el grupo de alumnos de primero medio hasta cuarto medio, el grupo de los mayores, ellos van a las misiones, van a las jornadas de servicio y son los organizadores de estas actividades, pero invitamos siempre a jóvenes del grupo anterior, que son los CBX mayor, para que nos acompañen, para que aprendan, para que vean, para que se encanten también de esta actividad, porque son los jóvenes que después van a ser los encargados de hacer esta... Tú decías que eran 30 personas y de esos 5 o 6 son profesores. 5 son profesores. El resto, esos 25 son de distintos cursos, van de primero a cuarto medio. De octavo hasta cuarto medio. De octavo a cuarto, o sea, 14 años más o menos, 14 hacia arriba. Un buen grupo en todo caso, porque igual es como andar con un curso móvil. Sí, y de hecho pudiéramos llevar un poquito más, pero se dio también que el colegio donde vamos también hay que ver el espacio donde nos quedamos, entonces por eso como que el grupo se acota un poco, pero depende también de donde nos quedamos, porque nosotros nos quedamos allá, pues toda la semana, nosotros dormimos en el colegio y nos levantamos temprano y estamos con los niños y después hacemos nuestra actividad en misionera y después nos quedamos hasta el otro día y así toda la semana. Bueno, excelente. Bueno, vamos a ir a la primer corte musical y nos va a invitar ahora entonces Sofía a una canción. Eh, con... ¿Te acuerdas qué canción era? Que la eligieron ustedes. A ver aquí, si te recuerdo. E barrio. E barrio. El sol. El barrio del sol. Bueno, vamos con esa canción y regresamos entonces después al siguiente. Vamos a regreso acá en Mesa Educativa con tres personas que nos acompañan hablando acerca del tema de las misiones. Tres misiones que hicieron en el sector de los yedques este año, nos contaba el profesor Jaime y los alumnos del Colegio San Vicente, Benjamín y Sofía. Bueno, yo me equivoqué, hay que decirlo, que no se equivoca, que la canción era de una, de una cosa de otra. Bueno, es que escuchamos la canción, Eva Río del Sol, pero es que les escogió esta canción, fue Benjamín. Claro, claro. Y después ya vamos a tirar otra canción para cerrar este bloque que va invitando Sofía. Así que, no es que Sofía se equivocó, fue la conductora de este programa y que de repente se le cruzaron los cables nomás. Así que, bueno. Y contarles también que esta semana se realizó un encuentro de profesores jefes, donde estuvo también cantando Jaime, que esto ya pasó, esto ya pasó, y que fue muy multitudinario. 200 profesores jefes se juntaron para hablar acerca del tema, era un tema significativo en realidad. Es como el educador es también un pastor, un acompañante, cercano al estilo de Jesús. Así que ahí estuvo Monseñor Alberto Lorenzelli, que estuvo ahí dando su charla acerca del educador pastor y también gente de otra índole más de la educación, acerca de todo lo que implica lo socio emocional de los profesores y también de los alumnos, cómo eso influye incide en el rendimiento también de los estudiantes. Así que ha sido una semana bien interesante también. Y prontamente tenemos, entre otras cosas, la despedida de nuestro obispo. Ya lo entrevistamos hace 15 días atrás, pero lo despedimos. Están todos invitados el día 29 de julio a las 16 horas en el Templo Catedral para acompañar la despedida del padre Sergio Pérez de Arce Regada, que asume como arzobispo en la arquidiócesis de Concepción. Así que ya toda la información dicha, seguimos conversando con nuestros invitados acerca de las misiones. Decía que estuvieron en los Yeuques y que se motivaron a ir porque están en grupos misioneros. No es que solamente se inscribieron para la actividad, sino que vienen de un trabajo. Por lo tanto, nos interesaría contarle a los auditores cómo se preparan para ir a misiones, porque no es fácil. Gente que nunca han visto, que no conocen. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, Benjamín. ¿Cómo los prepararon para ir a esta misión? Bueno, nosotros normalmente tenemos reuniones todos los miércoles en el colegio. A veces no se hacen, a veces sí, pero lo ideal es tenerlas todos los miércoles y desde, no sé, unos dos meses antes, un mes y medio antes, que no estamos ya con el tema de la jornada de servicio a privado. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, talleres para hacerle a los niños. ¿Qué taller podemos hacer? Que durante los días que vamos a estar con ellos, le impartimos talleres. ¿Eran como 60 niños en la escuela? Sí. Entonces nos dividimos en grupos y hay que hacerles talleres. No sé, taller de danza, de arte, de varias cosas, de manualidades, de higiene. Entonces con todos esos talleres se hacen los grupos y cada uno se prepara para ver cómo ir haciendo todo eso. Entonces primero se forman los grupos de trabajo, que se eligen dirigentes, por ejemplo, bueno, yo y Sofía fuimos líderes de grupos, entonces teníamos que elegir a personas y no eran necesariamente personas que conociéramos, sino que tenían que ser tanto de misioneros como de CBX. Entonces uno ahí elige por cara, no así aleatoriamente. Pero por ejemplo, ¿qué te tocó hacer a ti particularmente? Yo fui taller de arte, pero para niños de primero y segundo básico. Entonces no podía ser como, oh, ¿qué es el arte? ¿Algo práctico? No, sino básicamente dibujar, pintar, hacer cositas con plasticina y lo demás. Entonces lo primero es hacer el grupo y primero romper el hielo con el grupo porque es pura gente que quizás no se conoce. Entonces ya uno se junta y uno está como, ya, ¿qué digo ahora? Entonces hay que empezar a hablar y normalmente los grupos empiezan a funcionar solos, empiezan a funcionar bien y uno ya empieza a organizarse. ¿Qué podemos hacer con los niños? ¿Qué podemos hacer acá? Y ver cada día qué podemos hacer. Y eso durante toda la jornada, por lo tanto hay alimentación de ustedes, alojamiento de ustedes, todo eso. Claro, todo eso. Y autorizaciones de los papás, que son menores de edad también ustedes. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ¿y Sofía es primera vez que ibas a misión? No, yo me incluí el año pasado, que fue mi primera misión ya. Fue una muy bonita experiencia, así que no me arrepiento de haberme unido. Y este año me tocó ir con el taller de higiene, con prekinder y kinder. Son chiquititos. Igual, mi grupo, creo que había una persona de los seis que éramos que conocía, entonces nos presentamos, empezó a funcionar súper bien al tiro, porque hay una disposición de cada uno para que todo esto salga bien. Con los niños empezamos a, antes de venir a misión, empezamos a ver cómo, qué actividad íbamos a hacer, porque claro, son niños de cuatro o cinco años, se aburren rápido o están como muy hiperactivos, entonces teníamos que ver ya, si son niños pequeños, ya van a dibujar, van a pintar, cómo les explicamos estos temas para que todo saliera bien. Así que estuvimos ahí organizando todo y salió súper bien. ¿Y tu expectativa es cuál eres cuando tú partes y dices, ya quiero ir a misiones, esperas aprender algo, entregar algo? ¿Cuál es tu idea antes de, antes de partir? Antes yo creo que aprender, porque claro, la primera vez que yo dirigí a un grupo, encuentro que salió bastante bien para que el otro año, otra jornada que hagamos, también pueda cambiar algunas cosas, quizás de tener más actividades preparadas o cambiar otra metodología para los niños. O sea, hay aprendizaje que ganaste. Sí. Excelente. ¿Y el año pasado fue distinto el servicio que tuviste que realizar? O sea, igual estuve en taller de higiene, pero iba como, no, yo no los lideraba. Ah, parte del grupo, perfecto. Así que iba aprendiendo de esa persona que dirigió el grupo y encuentro que igual este año seguí sus pasos y salió súper bien. Qué bien. O sea, Jaime también acá se van dando herramientas de liderazgo porque se le van dando responsabilidad a algunos jóvenes. Sí, yo quiero decir que una de las características que tiene el grupo misionero o la jornada de servicio o las misiones es que nosotros fomentamos el que cualquier alumno, cualquiera, el del más tímido, puede ser líder de grupo. De hecho, nosotros lo hacemos, lo experimentamos. Siempre designamos también estos liderazgo a personas que no lo tienen en sus cursos y se dan cuenta que son súper buenos líderes también acá. Y nos preocupamos de que así seamos, de que fomentaré eso, los motivamos. Y quiero decir algo, la jornada de servicio es una actividad que preparan los estudiantes. Nosotros la acompañamos, pero ellos hablan de los talleres porque esto sale como de la mente. Nosotros generamos un banco de ideas para ver qué talleres podemos realizar de acuerdo a la cantidad de niños. Entonces, ahí empiezan y nos vamos quedando con algunos que sabemos que funcionan bastante bien. Entonces, ahí empezamos a ver qué niños van a participar de los misioneros en este taller para que ellos se organicen y lleven actividades para los niños de la escuela donde vamos a estar. De acuerdo, entonces ellos se preocupan de lo que van a hacer, cómo dividen los tiempos, los materiales que van a utilizar, las actividades que van a hacer con los niños. Por eso tienen que pensar en todo eso. Nosotros los acompañamos, los asesoramos en algunas cosas, pero el taller es de ellos. Ellos realizan los talleres a los estudiantes. Y estos talleres se hacen en los distintos bloques. ¿Cómo funciona un día, por ejemplo, Benjamín, un día de emisión? Descríbemelo, ¿eh? Ya. Normalmente el día empieza, o a ver, en la estructura que teníamos pensada, al principio siempre era una ayudantía. Ellos tenían, por ejemplo, matemáticas y estábamos con el profesor de los niños y nosotros les ayudábamos en matemáticas. No sé, el profesor les pasaba una guía y nosotros nos poníamos, como éramos, por ejemplo, cinco personas del grupo y diez niños. Cada uno estaba como guiando a dos niños, pongamos. Entonces se ponía atrás y les decía, ya, si estaba complicado en algo, y si estaba complicado en algo le ayudaba y tal cosa. Y eso era todo a la primera hora. Entonces ellos tenían matemáticas y nosotros les ayudábamos. Luego se hacía una pequeña catequesis, en donde nosotros le dábamos como un tema religioso, pongamos, de decirles que Dios creó la naturaleza y que debemos cuidarla y cosas así. Esos temas nosotros los habíamos visto también con los profesores como el día anterior, pongamos, para que todos supiéramos de lo que íbamos a hablar. Y luego ya de la catequesis sería todo lo que queda sería del taller. Por ejemplo, si es taller de arte, ya hacer todas las actividades. Enseñarles cosas del arte, decirles que pinten y demás. Pero en esta ocasión, como es primera vez que vamos a la escuela, no fue como así, sino que había que preguntarle a cada profesor si es que iba a hacer la clase o si podíamos hacer nuestras actividades porque como que no... No se conocían. No. Entonces algunos profesores decían, no, voy a hacer mi clase. Entonces teníamos que hacer ayudantías. Y muchas veces nos tocó hacer más ayudantías que la del primer bloque. Entonces ahí como que había que ir adaptando ahí mismo. Pero ese era como el plan desde antes. Entonces, disculpa, tuvimos que hacer unas pequeñas modificaciones, claro, porque estábamos en finales de semestre, algunos cursos todavía tenían algunas pruebas pendientes. Entonces había que reforzar un poco más ahí. Entonces tuvimos que adaptar nuestro programa a tipo que llevábamos como para ir intercalándonos de acuerdo también a los espacios que teníamos para hacer nuestras actividades. Bueno, y después terminaba la jornada escolar y ustedes también tenían un espacio juntos, los misioneros. ¿Y qué pasaba en esa instancia? Bueno, luego que terminaba la clase, los niños iban a sus casas, teníamos nuestro rato libre, podíamos descansar o realizar actividades para el día después y organizarnos. Y luego ya en la noche, ya tarde, tomábamos once y hacíamos como una reunión para saber todo lo que había ocurrido durante el día. ¿Como una evaluación? Sí, una evaluación. Y ahí comentábamos cosas positivas, negativas, qué podríamos cambiar, de qué trató el tema, cómo salió en sí el día. Ya, y cada uno se repartía por cursos. ¿Cuántos cursos había en la escuela que estudiaba? Hasta sexto básico. Entonces había desde prekínder, son seis, siete, ocho cursos. Eran ocho grupos, pero eran cuatro grandes grupos los que teníamos nosotros porque no son tantos alumnos. Entonces trabajaban ellos de dos cursos por sala. Entonces iba nuestro misionero a trabajar con los de tercero, con los cuartos, ahí no acomodaban. Bueno, pero igual lo aprovecharon de conocer. ¿Cómo fue esa relación que hay con los profes, con los alumnos? ¿De la escuela? Sí, con ustedes. Ah, sí. Igual, bien. Yo creo que se pudo desarrollar bien durante los días que fuimos. Porque, claro, igual son pocos profesores. Entonces yo creo que todos los grupos tuvieron la oportunidad de conocer a los mismos profesores. Entonces lo íbamos viendo, por ejemplo, la profesora en primer y segundo básico es más común, pero por ejemplo la profesora de lenguaje y ciencia era la misma, entonces nos teníamos que pasar más tiempo juntos. Entonces se daba bien la comunicación. Yo creo que podíamos establecer más lazos, más vínculos. Y los profesores igual, unos más que otros, claro, pero eran bien participativos y colaborativos con nuestra actividad. Entonces nos ayudaban, nos daban ideas y todo lo demás. Y los alumnos también, o sea, algunos, claro, están todas las personalidades distintas en una sala de clases, pero primero uno no es lo mismo que un profesor, entonces igual le van agarrando un cariño distinto porque es como no tan grande como un profesor, tampoco tan chico como ellos, entonces es como... Más familiar. Más familiar, claro. Y se da una relación de cariño y de aprendizaje que creo que es bastante bonito. Oye, ¿y los papás de los niños los conocieron en alguna instancia o no? Muy poquitos. No mucho, la verdad. Nos veían cuando los iban a buscar al colegio, pero no se daba una conversación o algo más. Pero quizás ellos también en la casa le habrán contado alguna cosa, alguna experiencia nueva. Probablemente después, cuando esta etapa que decía Jaime aquí en el verano, que llevaran a la comunidad quizás van a conocer a los papás o a las familias de estos mismos niños que ustedes acompañaron. Sí, de hecho, ellos nos fueron a despedir. Fueron los representantes, los papás del Centro General de Padres. Fueron a despedirse nosotros, nos dieron un presente, dieron su agradecimiento, unas palabras. Nos hablaron también de lo bien que nos pasaron los niños. Como dice Benjamín, la relación que tienen nuestros estudiantes con los estudiantes de la escuela es algo súper enriquecedor porque se da una especie como cuando uno tiene primo o hermano. El hermano mayor, el hermano menor, el primo más grande. Después los niños andan a la siga de los nuestros y se ven y se andan abrazando, andan jugando, jugando, andan compartiendo en los recreos. Entonces eso nos enriquece a nosotros, a los estudiantes, a los de allá, a los de acá. ¿Cuál es la actividad que más disfrutaron ustedes, cada uno? ¿Lo que más disfrutó durante la emisión? Yo más que nada, es difícil como decir algo que más disfrutó porque hay muchas cosas que se hacen, pero cuando la pasaba más bien siempre era al principio de la mañana con los profesores hacíamos cantos con dinámica y era muy entretenido así moverse, saltar y todo. Todos esos cantos dinámicos de nuestra religión, no sé, viva la fe, viva la fe, entonces era muy divertido ver que algunos niños también se animaban y estaban todos así bailando, cantando, era muy bacano. Y además, como decía Jaime, con el clima que hubo de pronto, igual era algo rico porque llegaron hacia frío quizás. Bueno, ¿cómo se calefaccionaban? ¿Con leña o había otro sistema? Sí, no, teníamos la suerte de que cada sala tenía una estufa leña y a pesar de que nosotros llevábamos poco leña, pero ya el colegio tenía mucha, así que la profesora Hernán nos dijo que ocupáramos nomás y nosotros obedíamos. Estaban todos los palancos. Estábamos calentitos los espacios, pero allá los mismos profesores durante el día mantenían la sala bien temprada. Estábamos súper resguardados a pesar del temporal que hubo, bien resguardados, cómodos. ¿Y dónde alojaban allá? En unas salas. ¿En salas? ¿Colchoneta y eso? Sí, colchones inflables. No, colchones inflables, procuramos que todo. Debo decir que esa es como la parte que uno no ve porque somos tantos de repente y las salas no son tan grandes entonces parece que estamos medio vacinados, pero cada uno tiene su espacio, su mochila. Es como lo entretenido también de hacer estas cosas porque los hombres dormíamos todos juntos, las mujeres igual. Yo sé que un día estaban conversando las señoritas de cosas de señoritas y nosotros estábamos acá muertos de la risa contando chistes un rato en la noche, entonces esas cosas son entretenidas. Es una experiencia, porque se conocen de otra forma, los mismos que emisionan durante el año, esos cursos en las salas, los miércoles, no es lo mismo que estar en otro espacio, que alojar juntos, que convivir un poquito más. Es diferente la experiencia. Bueno, ¿y algún desafío que tuvieron que enfrentar? ¿Alguna dificultad? Que se cancelaron las clases. Ah, tiene razón. ¿Y qué hicieron ahí? Tuvimos nosotros nuestras actividades, hablamos de temas relacionados con la misión. ¿Fueron dos días menos? Sí, fueron dos días menos. Y creo que igual tratar de organizarnos para la siguiente misión del otro año, para que todo fuera como mejor a como fue este año. O sea, una oportunidad de mejora siempre. Sí, claro. Lo que pasa es que se cancelaron las clases y el día miércoles en la tarde ya y nosotros aprovechamos el tiempo para algunas cosas nuestras, pero el día jueves, cuando ya nos avisaron que no había clases, bueno, es triste porque la jornada de servicio termina con una muestra de los talleres hacia los papás. Y eso es el día que se canceló, entonces no pudimos llegar a esa instancia, que fue como la instancia donde todos los jóvenes, los niños, muestran las cosas que hicieron a sus papás. Nos faltó eso, entonces nos quedó esa sensación de que nos faltó algo. Pero nosotros aprovechamos para ser actividades de formación misionera porque siempre tenemos un plan B. Y si no se inventa. Claro, si no, lo inventamos. Oye, ¿cómo creen que impacta en su propia vida el hecho de realizar esta misión? Cuando llegan de regreso, valoran más lo que hay en su casa. ¿Qué pasa con ustedes? Porque cuando uno sale de acampamento, al menos en la de mi experiencia, cuando uno sale de acampamento y hay cosas que quería de su familia, de su casa, que echó de menos. ¿Alcanzaron a echar de menos algo? ¿Algo que se trajeron desde la misión? Yo creo que cuando, antes de llegar a la escuela, bueno, con mi grupo nos encargamos de comprar un regalo. Mi mamá ahí me ayudó a guardar los regalitos, todos les teníamos un regalo. Y claro, donde se cancelaron las clases, no se lo pude entregar porque era antes del acto. Igual yo creo que es algo muy gratificante saber de que ya después de toda esa semana con actividades, con cambios de cosas que teníamos que ir realizando, llegar a tu casa, donde tienes como una comodidad distinta a la que viven ellos, o estábamos en la escuela, igual uno agradece todo. Contar ahí a tu familia, si ya yo estaba almorzando y le decía a mi mamá, a mi hermana, que ella igual está en Misionero Infantil. Todas las actividades que se realizaron, los cariños de los niños, dibujos, cosas que pasaron durante la jornada que igual son muy bonitas. O sea, y todo atento cuando llegaron para escuchar qué pasó. ¿Y en tu caso? Sí, o sea, siempre el cambio más grande es como llegar y ver todo ese cambio de como tipo de vida, porque por una semana uno está teniendo un tipo de vida totalmente distinto al que uno acostumbra. Pero además es como guardar toda esa experiencia que uno vivió, porque es como, ya, o sea, estuve una semana sirviendo a los demás, pero también sirviéndome a mí mismo porque estoy haciendo algo que al final me va a llenar un poco más la vida, porque siempre uno va a recordar, oye, cuando estaba en tal curso fui con un grupo a tal parte y servimos a unos niños o a una comunidad. Y eso es muy bonito. Oye, y cuando, bueno, ustedes dos fueron parte del proceso de líderes juveniles también el año pasado, ambos. Sí. ¿Cierto? Sí. Y desde esa perspectiva también conocieron muchos otros jóvenes que también hacen cosas como las que ustedes hicieron, porque hay que decir también que dentro de la red de colegios católicos hay otros colegios que también hacen misiones de distinto tipo, y que es una realidad que mucha gente no conoce porque piensa que los jóvenes no participan, no están, como uno lo ven, entre comillas, en las cosas como más de iglesia que le llaman, como que piensan que los jóvenes no están, pero esto también es hacer iglesia, esto también es llevar la iglesia a los lugares donde, no, y tú decías Benja, por ejemplo, que cantaban canciones religiosas, o sea, esos niños igual son evangelizados a través de eso, a través de ver que hay gente que sin conocerlos los quiere, los acoge, son valores importantes que se transmiten y son valores del evangelio, entonces, también contarle a los auditores que hay muchos jóvenes como Benja, como Sofía, que van a misiones durante el año y en distintas etapas, conversábamos hace unos días atrás, por ejemplo, Wilmer, que es de Teresa de los Andes, ellos tienen una misión permanente, en el Colegio de Sagrados Corazones también, y así en otros, distintos tipos de cosas, antes, por ejemplo, estaba la operación Padre Hurtado, que ya no se está haciendo, pero están ahí viendo cómo reestructurarla, pero en todos los colegios está esta intención al menos de que lo social sea parte de la evangelización también, que no se nos quede esta patacoja de la iglesia y sobre todo con jóvenes que también nos dicen, oye, los jóvenes donde están, están en las actividades que tienen que estar, quizás no es el 100% de los jóvenes en nuestros colegios, pero sí se está entregando esta semilla y como tú dices, tu hermana está por ahí, tus hermanos mayores que también los visten en esto, entonces, hay una comunidad que se impacta con lo que ustedes hacen, es súper importante, es importante para la iglesia el servicio que ustedes prestan y obviamente que los colegios propicien estas instancias también es un servicio importante. Bueno, esta realidad que conocieron, como tú decías, a lo mejor es distinta porque hay más vulneración, era una comunidad que tenía algunas necesidades particulares o porque solamente están alejados. Sí, bueno, en esta oportunidad yo creo que lo mayor es que son las comunidades más rurales donde nosotros sabemos que la realidad de cada estudiante de la escuela, por ejemplo, ellos tienen que andar muchos kilómetros para llegar a su escuela, hoy en día tienen la facilidad de que hay transporte escolar, pero hace, o sea, todavía en alguna escuela donde los niños tienen que caminar 5 kilómetros, 10 kilómetros o una hora para llegar al colegio. Y con las condiciones del tiempo horrible. Claro, y con este tiempo, lo que me llamaba mucho la atención es que a pesar de que hubo días con nosotros llegamos allá con lluvia, los alumnos llegaban igual porque para ellos es algo normal la lluvia, el viento, llegaban igual. Increíblemente hay menos inundaciones allá que acá porque hay más áreas verdes. Están mejor preparados que estos sectores. Yo quiero decir algo en relación al tema de los aprendizajes. Nosotros siempre nos preparamos para ir a prestar un servicio. Nosotros nos preparábamos el grupo misionero, nosotros hablamos siempre de caridad y misión. La caridad como este servicio, esta entrega de nosotros hacia los niños de la escuela, al trabajo que hacemos con ellos, pero somos nosotros también los que somos evangelizados porque el cariño de los niños, nosotros también aprendemos muchas cosas y hay varias mamás que después a nosotros nos dicen, siempre recuerdo una que decía que ¿qué le habíamos hecho a su hijo? Llegó a la casa, llegaba ofreciéndose a hacer cosas, ayudando a la mamá, conversando con la mamá, cosa que antes no hacía mucho, entonces mi hijo ahora llega y me pregunta ¿cómo estoy? ¿cómo me he ido? Cuando antes no me decía. No le importaba mucho. Claro, pero ahora generaba él esta, claro, porque también los nuestros aprenden otras cosas y eso es importante. Es bonito lo que tú dices, sí, se ven los cambios que se producen a través de este compartir gratuito, de la vinculación y todo. Qué bonito escucharlos y también saber qué se está haciendo, qué bueno comunicarlo, tener esta oportunidad de comunicar que ustedes están en esto. Bueno, vamos a ir a la segunda pausa musical y ahora sí, ¿eras tú, Sofía? Ahora sí. Cuéntanos qué canción querés escuchar. Envían al señor de Fernando Leiva. Bueno, vamos a ir entonces con esta canción que nos envía a la emisión. Oh Jesús, mi gran Señor, mi amigo fiel, tu misión es grande y grande es tu perdón. La esperanza de encontrar la salvación es difícil si tu amor no está. Con tu espíritu me fortaleceré, correré tus riesgos con mucho valor, hablaré de ti con toda mi pasión día a día viviré por ti. Danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la piel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hortado, la entrega generosa de Laura Vicuña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor Jesús, en la mano y para no quedarme atrás, en María, nuestra amable, seguiré. y como ella la confianza en ti pondré, ya no habrán más días de soledad. Misioneros para el mundo del 2000, necesitas y yo quiero estar allí, a tu lado y caminando junto a ti. Misioneros del 2000, danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la piel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hortado, la entrega generosa de Laura Vicoguña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor Jesús, danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la piel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hortado, la entrega generosa de Laura Vicoguña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor. Ya estamos de regreso en el último bloque de Mesa Educativa, este programa que los acompaña cada 15 días y está en el Radio del Sembrador, los sábados a los 20 y también por las redes sociales. Vamos a quedar alojados allí en YouTube y también en Spotify. Ya todos los capítulos de este año están en Spotify. Hay gente que me dice, ay, la escuché en Spotify y yo me siento como que soy moderna, soy moderna, soy moderna, se puede ver y escuchar. Sí, antes no, antes íbamos a ver por Facebook nomás y ahí se nos caía por las canciones, Facebook tiene restricciones, así que no nos dejaban tocar todas las canciones que ustedes quisieran, pero en estas otras plataformas se da esa posibilidad. Así que agradecidos de Camilo, Camilo Muñoz que siempre lleva entonces nuestras grabaciones de programa a las distintas plataformas. Y regresamos entonces con Jaime, con Benjamín, con Sofía que hablábamos de las misiones, las misiones que realizaron en los Yeuques, con los niños, con estos 60 niños de distintas edades que iban, dijeron, de kinder a sexto, estaba haciendo como el recuento para los que se ven integrando el programa y queda, que no solamente es una cosa que ustedes como decía Jaime van a dejar, sino que también que reciben mucho aprendizaje, que decía también Sofía y Benjamín en este vínculo con las personas que conocieron, con los niños, con los profesores también, logran tener algunas cosas que son aprendizajes para la vida y para lo que ustedes quieren hacer también. O sea, ¿qué es mejor que aprender a trabajar en equipo? O sea, que nadie tiene que trabajar solo, es muy difícil que a alguien le vaya bien en la vida si quiere trabajar solo, ¿sí o no? Uno tiene que aprender a trabajar en equipo en el trabajo que sea, en cualquier tipo de profesión. Y lo otro que es importante es cómo ustedes también pueden motivar a otros jóvenes a ser parte de las misiones o de otro tipo de actividad solidaria, porque esto es una actividad de carácter solidario. Si tuvieran la oportunidad de, bueno, de hecho tenemos la oportunidad de hacerlo a través de la radio, ¿cómo invitarían y qué le dirían a estos jóvenes que en realidad no se han motivado mucho por otro tipo de cosas, que están más bien en lo individual? Yo al menos le diría a las personas que no han vivido esta experiencia, o sea, simplemente así que la vivan porque realmente es algo único, creo yo. Así como cuando dicen el eje no tienes que vivirlo, aquí esto es parecido, porque realmente es muy distinto a lo que uno hace normalmente, entonces cuando tú lo vives es como un golpe así, ¡pah! entonces de alguna manera te va a impactar, puede ser que quizás no tanto como a otros, pero de alguna manera sí o sí te va a llegar algo, entonces realmente si uno está como ya quizás más aburrido buscando algo nuevo, yo creo que es una muy buena opción poder vivir una jornada de servicio, unas misiones, para poder así como egoístamente salir de la rutina, pero también vivir la experiencia de servir a otros y encantarte con eso también, que es algo que después de experimentarlo es como una adicción, así. Quiero más. ¿Y en tu caso, Sofía? Sí, yo sumándome a las palabras de Benjamín, realmente es algo muy bonito que encuentro que todos deberíamos vivirlo y quizás no netamente en un grupo, quizás no es necesario estar ya en el colegio, tienes que estar en misión y después cuando me ves del colegio no lo hago, no, es algo que lo puedes hacer netamente con la familia, que vas a un lugar y puedes ayudar de muchas formas, entonces ya el hecho de ser solidario contigo y con la toda gente encuentro que todos deberíamos hacerlo. Excelente. ¿Y el colegio cómo lo toma, cómo lo asume? ¿Van sumando más gente todos los años, son los mismos de siempre? Sí, no, va sumando, vamos sumando estudiantes, vamos sumando algunos profesores y no solo profesores, hay asistentes de la educación también, que ellos también participan, son colaboradores, son parte de la pastoral del colegio y los estudiantes cada año nuestro grupo van creciendo. Debo decir, sí que después de la pandemia algo pasó, tuvimos ahí como que nos estancamos un poquito. Es que era difícil, teníamos todo miedo. Claro, pero ahora vamos reapuntándonos, digo reapuntándonos, es que sea una aposta, sino que los jóvenes se van inquietando más por participar desde los grupos sacramentales, los grupos de jóvenes misioneros que son numerosos en nuestro colegio, ahora estamos un poco más disminuidos, pero los misioneros llegamos a ser un grupo de 50 estudiantes y eso es un buen número para ser una comunidad de estudiantes, 50 es bueno. Sí, porque hay que pensar que están los otros grupos también. Eso fue, y después claro, 40, esa es como la media, 40, 30 y algo, los que van siempre, uno entiende de repente y tienen pruebas, no van, no importa, pero su comunidad está siempre ahí. Y el colegio, pucha nada, agradecer desde los directivos hacia abajo porque creen en estos proyectos, los apoyan, nos acompañan, de hecho, nuestro rector nos fue a ver un día de emisión junto con la encargada de formación y pastoral, nuestro capellán, nos fueron a acompañar un día, entonces, esas cosas también uno los agradece porque están con nosotros. Oye, pero ¿lavaron olla o no lavaron olla? Eso me interesa. No, no, llegaron a acompañarse y creen, y creen y nos acompañan y también nos incentivan, nos motivan a que participemos, no nos ponen obstáculos porque considerar que estos estudiantes son falta de una semana de clase. Yo creo que eso es súper importante lo que dice, o sea, que los directivos tengan la cabeza puesta en realidad en la formación y no solamente en el desempeño académico. Claro. Súper bueno. Oye, ¿y qué le dirían si es que hay mucha gente auditora que también nos escucha? Si está la posibilidad de conversar con estos papás, o sea, decirles algo, ¿qué le dirían? Que lo esperen para el verano, no, pero ¿qué le dirían de la actividad que hicieron? Bueno, que, o sea, que lo estén viendo con su hijo, que ojalá lo hayan disfrutado, que ojalá haya servido para que también ellos puedan haber salido de la rutina y hayan vivido algo distinto y que, que bueno, que estén muy bien en sí, que sigan muy bien como comunidad, que vivan muy bien en familia. Gracias. ¿Y tú, Jaime? Yo de papá a papá, a mamá, tengo que decirle que autoricen a su hijo. Cuando los hijos le manifiestan esta inquietud de que quieren participar de una actividad como los misioneros o hacer otro servicio que les den permiso. Los jóvenes son potentes en el tema del servicio, son potentes en este tema de ayudar a otros y tenemos que dejarlos, porque es como parte de la esencia juvenil el ponerse al servicio a otras personas y nosotros tenemos que dejarlos, tenemos que darles esa libertad para que ellos también descubran parte de las vocaciones y por donde quieren seguir. Si no les damos estas posibilidades, entonces yo también siempre le agradezco a los papás de estos mismos chiquillos que los dejen ir a estas misiones una semana, una semana que se van afuera de la casa, se van con personas que ellos nos ven en el colegio pero confían en nosotros, hombres y mujeres, somos profesores, grupos hombres y mujeres los que vamos pero nos dan esta confianza, no le hemos fallado hasta ahora, así que sigan confiando nomás, pero... Confiando en el técnico. Claro, y que autoricen, que los dejen ir, que los motiven también a que participen, tal vez no solo en estas comunidades misioneras sino que en los grupos de las parroquias, en otras instancias del colegio donde los jóvenes puedan prestar algún servicio. O sea, la mejor forma de llegar a ser una buena persona es entrenando. Es siendo buena persona. Entrenando a ser buena persona, no pura cabeza y pensar hay que ser bueno, hay que serlo, concretamente. Así que bueno, están todos invitados entonces a pensar qué podemos hacer para ser un poquito más misioneros, para estar un poquito más del lado de pensar en el otro, de empatizar de las otras realidades y no solamente encerrarnos. Como buenos cristianos tenemos que estar abiertos a lo que el Señor también nos vaya presentando, las oportunidades de servir están en todos lados y hay muchas necesidades también. Así que muchas gracias por acompañarnos en el programa, ojalá puedan seguir viniendo por distintos temas, siempre están los micrófonos abiertos acá en el programa Mesa Educativa, este programa que va cada 15 días y que ya dijimos que está en las redes sociales para que lo vuelvan a escuchar después de que aparezca ahí en Radio El Sembrador. Muchas gracias, Benja, por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía y Jaime. ¿Puedo dar un mensaje antes que de mí? Sí, por supuesto, todos los que quieran. Yo quiero decir, contarles que esta comunidad de jóvenes de misioneros del colegio este año cumple 20 años desde la primera jornada de servicio que fue en el 2004, grupo que nació cuando estaba la hermana Magali en el colegio y han pasado tantos profesores, no los puedo mencionar a todos porque son varios, pero invitar a los misioneros antiguos, los vicentinos antiguos y decirles que en octubre vamos a hacer la celebración de los 20 años de esta jornada. Nos invitan, nos invitan. Por supuesto que los vamos a invitar. Son 20 años, no cualquier comunidad misionera cumple 20 años. Felicidades. Y esta los va a cumplir. Felicidades y que ojalá siga creciendo y tenga muchos años más por celebrar. Muchas gracias a todos los auditores y nos vemos y nos encontramos en 15 días más. Chau, chau, que estén muy bien. Hemos presentado Mesa Educativa Camino al Centenario un programa de la Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán nos encontramos en 15 días más.